La palabra de la diputada Hilda Pertile. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Tres cosas que me interesan para mi provincia del Chaco y unas particularmente para la región del NEA y para la Argentina. Que es una pregunta que yo formulé, señor Jefe de Gabinete, que es sobre el puente Chaco-Corrientes. Yo lo que pregunté es que por el sistema PPP se había tornado inviable por el problema de los créditos, el financiamiento exterior que se prevía. Entonces planteé cuál es la solución. Se me contesta que está en la primera etapa del proyecto, que se está elaborando, digamos, está en etapa preparatoria, que se está elaborando el anteproyecto. No digo que no me interesa, me interesa la financiación porque es la que realmente va a ser o no factible una obra que para las economías regionales, para el NEA es de fundamental importancia, para nuestro país respecto del Mercosur también, en su conexión con el resto del mundo. Entonces, me interesa volver sobre ese tema, señor, y prever, Jefe de Gabinete, prever, porque para nosotros un colapso del puente, y no digo chaqueños, correntinos, misioneros, un colapso del puente, para nosotros no podemos volver a poner tres camiones en una barcaza o diez autos en una barcaza. No se puede volver atrás. Y si realmente nos preocupan las economías regionales, este es un tema que tenemos que verlo más allá de un periodo, de un gobierno y realmente buscar solución. Segundo tema, señor Jefe de Gabinete. Las cuotas que el ANSES debe a la provincia del Chaco para nuestra caja previsional que no fue transferida y que hay compromiso en el presupuesto 2019 de cumplir con esos fondos. Para el año 2019, de enero a la fecha, no ha ingresado una sola cuota y estamos en el mes de abril. Tercer tema, señor Jefe de Gabinete. Y acá quizás usted ya se canse, pero yo voy a seguir insistiendo. Y si le pregunto, ya me responde. Fondos del narcomenudeo. Usted me dijo en sesiones informativas anteriores que se iba a solucionar con el presupuesto 2019. Está previsto 100 millones de pesos. Me quedé muy contenta. Sabe, señor Jefe de Gabinete, que desde enero a la fecha no ha ingresado un solo peso en ese concepto. Por lo menos nos vayan remitiendo proporcionalmente a los meses que ya van transcurriendo. ¿Por qué? Porque así como preocupa al Chaco, al Gobierno Nacional también. La lucha contra el narcotráfico, pero sin fondos, esa lucha no se puede dar, señor. Y finalmente, le diría como preocupación por el pueblo del Chaco, le dejo lo que muchos colegas míos han planteado, que es los créditos UVA, los créditos hipotecarios, los planes de ahorro de los autos. La gente no puede pagar. La gente tiene cuotas de 13 mil, 20 mil pesos por su auto. Abandona todo, queda sin nada, quedan luchando, tienen sueldos de 18 mil pesos, no pueden hacer frente. Participé de una reunión el lunes pasado en la Cámara de Diputados del Chaco y es desesperante la gente autoconvocada que no saben cómo canalizar estos problemas que hoy están viviendo. Le pido por favor, señor, que esto se tome y se busque una solución. Finalmente, mis palabras terminan diciendo, federalismo sin pesos, señor Jefe de Gabinete, no existe en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.